Está de moda ser vegetariano, perfecto, no hay ningún problema, pero no todo el mundo puede ser vegetariano, no todo el mundo tiene el mismo sistema hormonal ni el mismo metabolismo. A nivel de ADN, que yo hice un curso de NutriGenética y NutriGenómica, hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama fructocemia, no me creas, mira en internet en Google, pregúntale a Google, ¿qué es la fructocemia? Y son personas que no pueden procesar con una modificación de su ADN la fruta, no pueden comer ajúcar de fruta, un vegano se vuelve vegano pensando que quiere a los animales, pobrecito los animales, que sí, que a mí me gustan los animales un montón, no quiero comer animales, me vuelvo vegano y como mucha fruta y tienes la enfermedad de la fructocemia y no te has dado cuenta ni te darás cuenta nunca, y de repente tienes un problema renal, un problema de hígado, vas al médico y no, un virus, un problema inmunológico, no saben realmente, porque el mayor problema es el diagnóstico y tú te vas al hoyo joven y guapo, ¿qué es? Es por lógica absoluta, ¿no?